que presenta su programa de atención integral a las adicciones de los pueblos indígenas. Se han hecho muchos esfuerzos, pero aislados, y desgraciadamente no hemos tenido los resultados que queremos. Ese programa debe ser uno de los principales programas, porque cuidar la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños es lo principal. El tema de las adicciones ha venido a golpear, obviamente, a la etnia y a muchos otros regiones y sectores de la sociedad. También tenemos pendientes apoyos a la agricultura, a la madería, como bien lo mencionaban, a la pesca y a las actividades productivas. Tengan fe, como les dije, estoy a sus órdenes. Seguir estando a sus órdenes, como está, y lo estará mi equipo de trabajo siempre del lado de ustedes, respetando su derecho en un compromiso mutuo que empezamos a construir desde hoy. Ese compromiso mutuo verá que salgamos de las actividades juntos, porque unidos logramos más. Los necesito a ustedes, unidos, como etnia, para salir adelante, para que salgan adelante el resagüe que se encuentran. En mi gobierno, en mi persona, como madre de familia, como hija, como hermana, como gobernadora, tienen una gran aliada. Los respeto y los admiro. Los necesito unidos para que salgamos adelante todos, pero sobre todo ustedes, que son mi tema en este momento. Yo estoy segura que así va a ser. Estoy segura que lo vamos a lograr. Pero tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que tenerlos confianza, que es lo más importante para construir una relación. Así que les pido que seguimos trabajando de la mano. Les doy de nuevo la bienvenida. Me da mucho gusto que estén aquí en este palacio, que es de todos los honoreces, que están ustedes aquí, y los invito a trabajar juntos, porque juntos y unidos vamos a lograr más. Muchísimas gracias a todos ustedes.